¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este bar es de él. Este bar es de todas las cosas. ¿Tú también eres barman aquí? No. Soy algo así como un asesor espiritual. ¿Tú dónde fuiste anoche? Fuimos a una fiesta con Rita y su novio. ¡Suscríbete al canal! Pues las existencias están condenadas a penar aquí a lo más verdes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A qué se referían el otro día con eso de que todos están muriendo? Salcido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.